¿Y a quién le vas a abrir las puertas? Guau, y la cuca. Así que bueno. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Melena Suelta. Mi nombre es Belén Montero y el día de hoy tenemos una conversación que yo creo que podría llamar un poco, no sé si polémica. Bueno, ya veremos. Más polémica que el feminismo. Es que es parte del feminismo. Si ustedes ya entraron al video, ya se dieron cuenta de qué estamos hablando. Del falso apoderamiento femenino, mujer de alto valor, todo lo que eso conlleva. Y una gran amiga mía que adoro y quiero un montón, hoy nos acompaña y vamos a hablar de esto. Yo creo que la experta del tema. Caro Urquizo, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Chismemos, yaña. A los timbres que nos vemos. Es verdad. Estamos aquí, amigos. Miren este mueble. Yo amo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? La verdad, muy fiel. Muy fiel. Muy feliz. Muy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz de hablar de este tema porque igual siento que estos tipos de temas hay que hablarlos. Hay que hablarlos con... Hay mucha información. Creo que estamos viviendo procesos de cambios que pueden llegarse a transversar temas. Y es chévere tener estos espacios que le lleguen como a mujeres que pueden llegarles a tiempo. Que les llegue a tiempo la información antes de que la caigan con otros tipos de ideas. Porque hay mucha información en el mundo, en el ambiente, creencias, con este tema del desaprender. Pero como, sí, más que desaprender es el tema de desconstruirse. Entonces, como hay este tema de desconstruirse, a veces como nos desconstruimos desequilibrándonos. O sea, como pasamos a un lado al otro lado y es como, ok, llega un momento y como, ¿en qué momento nos equilibramos? Y eso es lo que... ¿Y desde dónde lo hacemos? Porque a veces lo podemos hacer desde la rabia y otro desde realmente nuestra esencia y desde lo que nos conviene siendo nuestra prioridad. Wow. Ok. A ver, vamos a poner en contexto. Caro, bueno, habla en sus redes y tiene un podcast hablando de el falso empoderamiento femenino. Y eso es un tema que, al menos para mí, en los últimos... Al menos el año pasado, inicios del año pasado fue, incluso hasta el 2021, final del 2021, fue algo que a mí personalmente me empezó a hacer un poco de ruido. Esto de, a ver, yo soy una mujer que me considero feminista. Yo también. Pero, habían cosas que yo decía, hay algo aquí que me hace ruido. ¿Por qué? Las personas siempre estamos cambiando y transformándonos, ¿cierto? A veces lo querramos o no, la vida, el universo se está moviendo, las energías. Yo creo en eso. Yo también. Y siempre nos va como atravesando y de repente te llega esa información y tú ves como, hay algo que aquí no, hay algo que aquí... Yo me acuerdo que yo te lo dije. Y yo siento que el feminismo... Y lo hablábamos. Y lo hablábamos. Y lo hablábamos. Y sabes que yo me digo, yo, ¿sabes lo que yo, yo antes de hablarte de eso, yo decía, ¿será que Caro pensará lo mismo que yo? Porque, porque quizás es una idea mía loca y yo voy a ser la loca que está pensando eso como, la mala feminista. Y de repente hablo con Caro y Caro, yo también he pensado lo mismo. Como que, y todas mis amigas o ciertas amigas hemos estado pensando lo mismo inconscientemente hasta que lo hablamos. Y decimos, todas hemos estado pensando lo mismo, pero nadie lo había dicho porque todo el mundo era como, ah, ja, ja. Entonces, para no dar tanta vuelta, ¿qué? Bueno, tú dilo porque estás tú aquí. O sea, a ver, sobre todo como el feminismo. Es un falso empoderamiento femenino. Mira, yo creo mucho que el feminismo es un proceso. Un proceso que cuando una mujer entra en estas ideas se siente como alineada al tema del feminismo porque me imagino que la mayoría de nosotras, aunque no te identificas como, así como feminista, estás como, obviamente quieres igualdad de oportunidades, de derechos. Entonces, indignan las injusticias que viven las mujeres, estas faltas de oportunidades y todas estas cosas que vienen de una era de violencia hacia la mujer, que eso no lo podemos negar. O sea, no vamos a decir las cosas fueron mejor antes, porque eso yo no voy a decir nunca, las cosas fueron mejor antes. Porque sí, antes, o sea, no podemos negar nuestras ancestras toda la violencia que vivieron y todas las cosas reprimidas que vivían y todo ese tema que es muy sensible y que se sigue, por supuesto, viviendo. Pero pienso que a veces nos vamos como, nos hemos ido al otro extremo. Entonces, pienso que cada persona, cada mujer que adopta el feminismo, el feminismo evoluciona con ellas a través del tiempo. Sí. Ajá. El feminismo evoluciona. Entonces, quizás de un momento lo tomes desde nuestras propias heridas, desde nuestras propias ideas, desde nuestra propia ira y de esa, creo que muchas, la mayoría de nosotros hemos crecido en normalizando la violencia, la violencia es algo que está en todos lados, o sea, a ver, todos los activismos son respuestas a la violencia. El veganismo, obviamente, el veganismo no es una dieta, el veganismo es una respuesta hacia la violencia, como los animales, como los matan y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el feminismo, la parte ambiental, o sea, todo ese tipo, todos estos tipos de activismos nacen por eso, por las respuestas a la violencia. Pero también nosotros no, a veces hacemos esos activismos también desde esa violencia, también desde esa ira porque no conocemos otra manera. No conocemos otra forma, porque nosotros crecimos así, vimos, es normal, es normal para nosotros y queremos luchar, puede ser, o como concientizar también a veces desde esa violencia, desde nuestras también, que esas violencias causaron también heridas, heridas y todo eso es normal, entonces también queremos hacer lo mismo. Y ahí se confunde ese empoderamiento femenino. Ahí se confunde ese empoderamiento femenino. Y ahí viene esta, no sé cómo llamarle teoría. Pues, a ver, yo creo que es confusión, puede ser, es confusión porque el feminismo para mí, y lo que yo creo, es recuperar el poder femenino. Ok. Solamente que creo que hay un ligero, una confusión de que pensamos que, y vimos también como el dinero, o, vimos a los hombres generalmente como, ellos que tenían como su libertad y tenían el poder a través del dinero, y vimos como que ese era el camino de libertad, ser como un hombre es tener poder y ser libres. Entonces, creo que muchas dijimos, ok, hay que ser como un hombre, hay que tomar esas mismas actitudes de un hombre, para poder lograr esa ansiedad de libertad y el sábado poder. Entonces, incluso copiando actitudes tóxicas que incluso criticamos, o sea, que no son favorables, obviamente porque existe mucha masculinidad tóxica, pero incluso como diciendo, no, nosotros también podemos, nosotros también hacemos, y quiero conseguir ese camino de libertad, de triunfo, lo que sea, adoptando, y la única forma es seguir el camino de un hombre masculino, ser como ellos. Entonces, el falso empoderamiento femenino podría ser considerado como que, esto que creímos todas, de que ese era el camino, comportarme como lo hace un hombre para yo poder tener ese poder. Y esa libertad. Y ese es el falso empoderamiento. Y ese es el falso empoderamiento, porque realmente estamos ahí perdiendo totalmente nuestra esencia, y es como que estamos bajando la feminidad. Incluso, como quizás vimos esta violencia con nuestras ancestras, comenzamos con nuestras ancestras, con las mujeres a través de la historia, con todas las mujeres a través de la historia, comenzamos como a asociar la feminidad como debilidad, sumisión, debilidad, sumisión y como malo. Entonces, incluso, sí, defendemos los derechos de las mujeres y todas las mujeres y las mujeres, pero rechazamos esa feminidad porque no quiero que me veas débil, no quiero ser sumisa, no quiero ser vulnerable, no quiero que te aproveches de mí. Y es como, dijimos, no, no, si yo rechazo la feminidad, entonces soy fuerte, entonces sí soy poderosa. Y es como, y es un automachismo. Es un automachismo, porque al final, al final, ese falso empoderamiento femenino, simplemente, de alguna manera, está buscando aprobación masculina. Esto es la trampa de la trampa, lo que hablábamos. Es la trampa de la trampa, ajá. Porque simplemente está buscando, sigues buscando aprobación masculina. Muchas mujeres es como, ay no, yo no he rosado, que no me pongo la, que no, no sé, no maquillarme, no esto. Es tu decisión, obviamente, son decisiones también, obviamente, pero como rechazar las cosas que estereotipadamente decimos femeninas, si las rechazamos, somos más fuertes o somos mejores. O esto de, yo también pago, yo también doy, yo también te proveo, yo también esto, yo también hacer las cosas que es un hombre, el utilizar a los hombres, o sea, utilizar a los hombres, supuestamente, porque al final ellos se están beneficiando. Ya entraremos, ya entraremos por ahí. Ya entraremos ese, ajá. Pero como que también hay el tipo de sexo casual con las mujeres y todas estas actitudes que hay en nosotros, si lo hacen los hombres, nosotros también podemos. Pero son cosas que al final los terminan beneficiando a ellos y también terminamos diciendo para, de alguna forma, tener aprobación masculina de ellos. Es como, vean redes, en Twitter, que es donde yo soy más activa, así como ponen, ay, la mujer también debería pagar la mitad de la cuenta, también debería hacer esto, también debería ir a buscar un hombre, abrir la puerta, cosas así, ¿ya? ¿Y eso escriben hombres? No, eso escriben a veces mujeres. Pero hombres también he visto. Pero tú ves los comentarios y es como, así, hay que darle una cerveza a la reina. Ay, sí, más mujeres como tú, más mujeres como tú, es que así deberían ser. Entonces, como, y la mayoría de esos comentarios son de hombres, y likes son de hombres, y ya. Wow, beneficia a ellos. Porque les beneficia, obviamente. Pero yo creo que es, o sea, ellos no sé si realmente lo saben, es como muy inconsciente. Yo creo que puede ser inconsciente, claro. Camilo fácil, rico. Y a veces, esa es otra ironía del feminismo, o del falso empoderamiento femenino, porque para mí el feminismo es, como te dije, encontrar el verdadero poder hacia las mujeres, retomar nuestro verdadero poder. Ese es para mí el feminismo, porque realmente estamos retomando nuestro verdadero poder. No es regresar a lo de antes, porque a veces yo, que leo mucho este contenido de varias, eso es como que, ay, antes esto, antes lo otro, es que no, no, no vamos a negar lo de antes, ¿ya? Pero ni tampoco lo de ahora, que beneficia a los hombres, con el falso empoderamiento femenino, que realmente a la final nos está duplicando a nosotras las cargas, nos los está beneficiando a ellos, les está facilitando las cosas a ellos, y de alguna forma nos sigue perjudicando, ya, es como, se ha disfrazado, es como, se ha disfrazado, se ha disfrazado la explotación con empoderamiento, con la mujer fuerte, independiente y segura, pero al final terminas explotada y cansada. Así es, así es. Uy, a ver, a ver. Y es un disfraz total, es un disfraz total, porque es como, o sea, porque ahora, claro, la mujer ahora tiene que ser mamá, o sea, no tiene que ser, ya, pero es como... Las que eligen. Ya, las que eligen, ya, pero este es el estereotipo, tienes que ser una mujer que te veas bien, que te cuides físicamente, internamente, que seas exitosa en el trabajo, que ganes tu dinero, que aportes dinero, que tengas los hijos, que los cuides, también que atiendas a tu esposo, que lo cuides, que lo atiendas, y encima tienes que tener vida social, y tienes que mostrarte fuerte, segura, o sea... Y con cuadritos. Ajá. O sea, tienes que tener toda esa carga encima para que seas una mujer fuerte e independiente. O sea, eso no es real. A la final, eso está... No nos está liberando, nos duplica las cargas. O sea, lo mismo de antes, solamente que ahora nos agregan la parte del trabajo y de poner dinero. Y a ellos, ¿qué se les cambian? A los hombres no les cambian nada. En cambio, mejor, ponme plata, mejor. Mejor. A ver, a ver. Ahora ella hace todo, porque ahora ella es una mujer segura. Mientras ella está... Mientras ella llega del trabajo, cansada y eso, a seguir trabajando en casa, el casero es el hogar y cosas así, él está aplaudiéndote, diciéndote la mujer. Pero él sentado y eso, porque esa es mi mujer independiente mientras está sentado, rasking balls. Espero que estén disfrutando de esta conversación. Y este es el momento para mencionar al sponsor oficial de Melena Suelta. Top Realtors S es una empresa que se dedica a bienes raíces. Si tú quieres comprar, alquilar, vender y no tienes ni idea por dónde empezar, escríbeles a ellos. Aquí les dejo toda la información. Ellos les explican todo de una manera súper linda, súper chévere, súper amable. Así que síganlos y escríbanle y díganle como gracias por firmar parte de Melena Suelta, hacer que todo esto sea posible. Así que gracias a Top Realtors ese, tus activos y patrimonio en buenas manos. Ahora sí, continuamos con Melena Suelta. ¡Bye! Porque es como el cerebro se explota. Como... Es como... ¿Verdad? A ver, mira... Y me nacen como que full preguntas. Bueno, no nos metamos como que en la parte de... En ese tema, yo quizás lo que he investigado y eso, porque es un tema que me apasiona y me parece loco, o sea, porque todo está conectado, es algo... Somos distintos, somos seres complementarios, energética, biológica, espiritual, hormonal, físicamente. Somos diferentes y nos complementamos. Hombres y mujeres. Ajá. Ok. Esto igual ya vamos a entrar al tema de energía femenina y masculina. Igual son energías que están presentes en todo, en todo, en todo nosotros, en todo... En todo... En el universo, en la tierra, en general. Quizás yo lo entiendo y lo sé más desde mi parte como mujer heterosexual y lo que veo, porque es como lo que a mí me interesa. Sí. En la parte homosexual y eso, sé que igual se relacionan la... O sea, igual es la parte de las polaridades que ya vamos a entrar en eso, pero no podría decirte 100% eso seguro porque no es lo mío. Pero por eso es que yo te digo que quizás desde mi lado yo como que lo entiendo, pero no lo entiendo porque quizás no estoy en la práctica, sino que yo lo veo desde afuera y digo, pues suena bien, no sé, porque quizás no me veo como que tanto ahí, pero sí te voy a decir que por ejemplo las cosas que tú hablas en TikTok de mujer de alto valor como tal, creo que eso independientemente de lo que... Bueno, siendo mujer, pues no, obviamente siento que eso aplica para todas, independientemente de lo que a ti te guste o no, porque eso yo... No voy a mentir, yo he escuchado y digo, es verdad, o sea, darme mi valor como persona, mujer, etcétera, etcétera. Pero también tengo unas preguntas... ¿Por qué? Porque yo creo que eso es importante, o sea, saber del... ¿Qué es el alto valor? El alto valor puede ser información de alto valor, acciones de alto valor, tú como una mujer, un hombre de alto valor, ese reconocimiento de tu valor, y al final, esa es la palabra tan famosa de ahora que haces el empoderamiento. Las cosas que tú haces, que tú estudias, que tú trabajas, el dinero que tú generas, las acciones que tú haces, las decisiones que tomas, siempre deben ser como para ti, como para ti como prioridad. Tú no estás trabajando porque eso es también... Esto es que, como te hablaba de esta aprobación masculina, yo pago, yo estudio, yo soy para que ningún hombre me mantenga, para que ningún hombre tenga y venga a decirme que por mí tienes esto, que porque ningún hombre, o sea, al final, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás diciendo por ellos? Porque aún así, estás haciendo acciones por ellos. De alguna forma, te siguen teniendo el poder sobre ti. Yo gano mi dinero, tú sabes que yo soy empresaria, yo tengo todas mis cosas, todo lo que has visto, todo lo que hago, lo hago por y para mí. Pero no por eso, o sea, no lo hago por... para que no me manden, no me esto, no eso, porque al final, yo reconociendo mi poder, mi prioridad, yo sé que no voy a... yo sé lo que no voy a permitir, yo sé mis límites, yo sé lo que valgo, y yo sé los lugares que me voy a quedar y lo que no voy a quedar, lo que voy a permitir y lo que no voy a permitir por mí, por lo que conozco. Así es. Pero siempre poniéndome a mí como prioridad y eso es lo que debemos hacer. No es porque el otro no me haga eso, porque no te van a hacer si tú no lo permites. Es como que es de un lado dolido, ¿no? Ajá, exacto. Es un resentimiento. Es un resentimiento, claro, es que... Y obviamente, ¿por qué esto, por esto, por esto? Ajá, exacto. exacto. Y al final, le sigues dando el poder. Porque sigues tomando y sigues tomando decisiones y acciones por ellos. Pero no te van a hacer nada, o sea, obviamente, a voluntad, por supuesto, si tú no lo permites. Si tú, reconociendo tu valor, sabes que él está faltándote un límite, faltándote al respeto, si tú sabes cómo tú eres, lo que tú quieres y cómo eres, el valor, tus valores y cómo eres como persona, no le vas a permitir decir, ok, ok, esto no me gusta, no, te vas. Claro. Exacto. No es como persona. Eso es como, ajá, me parece súper bacán como ese tipo de valor hacia uno mismo, ese reconocimiento que tú decías. Ya, yo aquí, no sé si la palabra, creo que no es ruido, pero las veces en que tú dices el hombre, que ahorita vamos a entrar a esto de las energías, masculino, energía masculina, femenina, independientemente si eres hombre o mujer. Una persona. Una persona, una persona en general. Un ser humano. Un ser humano, así es, un ser humano tiene sus dos polaridades, sus dos energías, masculino y femenino, ok, independientemente de cualquier cosa. Entonces, yo como mujer, a mí también me han enseñado esto de que yo nací en el 94, pero no nací en esta época de que, vamos, la mujer hace todo por ella misma y todo, y es como, pero ya, toca, no importa, vamos, ¿ya? Y ahorita esta nueva idea que a mí, yo antiguo y que también está todavía presente, a veces le choca porque digo, es como una, como una pena hacia el hombre, ¿ya? Exacto. Y eso es una parte del falso empoderamiento femenino. Y a ver, no me estoy sintiendo orgullosa, por si acaso, de decir esto, pero es algo que lo he tenido y lo he venido pensando porque digo, chucha, qué fuerte que el hombre, así yo pienso, qué fuerte que el hombre tenga que ser todo lo fuerte en la casa, como los gastos, todas esas cosas. Claro, digo, esa parte de mí como que todavía no termino de entender porque es como, a ver, sí, pero no, pero, pero yo también puedo ayudar en casa. Claro. No, siento que a veces cuando escucho ciertos temas de mujer de alto valor y empoderamiento, el real empoderamiento femenino que se está hablando, yo digo, entonces, que, ya, si yo me caso con un hombre, ¿qué significa que yo voy a estar en la casa existiendo y respirando? ¿Qué tengo que hacer? Como, y ahora, como, seguir teniendo tu propia vida. Sí, seguir teniendo tu propia vida, obviamente, a ver, quizás hablo como que por muchas mujeres que también hemos pensado eso, ¿no? Mira, es que eso es algo que también lleva este falso empoderamiento femenino, que yo lo he visto también a través en estos, en estos grupos activistas femeninos, que es como, igual, entras el corazón de madre y esa pena, sí, y esa pena de que, ay, pobrecitos, pobrecitos, ellos que como, no es porque, sea hombre, tiene que pagar, no es que no tienen sentimientos, que es, o sea, como si fuera un robo, como que pensamos también en ellos, como que también les queremos involucrar, les queremos facilitar cuando los hombres nunca se han unido para pensar también en nuestras cosas, o sea, a ver, el feminismo es por y para las mujeres, no es para los hombres, a ver, ¿en qué momento los hombres se han unido para pensar y pelear por beneficios para nosotras? cuando sacan la pastilla de femen, para, mentira, el único, una de, el único tema que se une en los hombres, bueno, no todos, obviamente, aquí, vamos a hablar como en general, pero no es en general, sino es como, ya, ya saben que mayoría, digamos, o algunos, no sé, ya, porque hay hombres y hombres y mujeres y mujeres, hay hombres y mujeres, ya, pero el único tema que, que se, que los hombres se alinean al feminismo es para defender el 50-50 en lo económico, pero lo demás, somos exageradas y no es para tanto, entonces, por eso, hay ciertos hombres que se consideran feministas o que siguen esta corriente feminista porque dicen, equidad, 50-50, exacto, pero porque les conviene, exacto, y eso, para menos yo, un hombre que se considere feminista, es de los que más desconfío, ¿por qué? porque ellos están utilizando nuestro discurso para su favor, decirle, no, tú también como eres mujer, ponle 50, no, tú también como eres mujer, podemos tener sexo en la primera cita, no necesito, podemos fluir, no necesitamos un, no, es que eso ya son mentalidades antiguas, no necesitamos un título para seguir fluyendo, y claro, recibo todos los beneficios de las mujeres que me dan sin el mínimo esfuerzo, tranquilo, encima me pagan, ya, y ahí también me choca un poquito, o sea, sí, pero también entra mi parte antigua, que es con la que, es como, y digo, ¿y si yo quiero tirar la primera cita, qué? A ver, obviamente, cada una es dueña de su cuerpo, cada una es, no es como esa antigua cosa que nos decía cuando éramos chiquitas, no es como por religión, no es por, a ver, es que hay la ligera, la línea, que está desde la represión, y está el otro desde la conciencia, ya, aquí vamos a hablar desde la conciencia, tú, como, la idea es cuando tú trabajas en ti, todo el trabajo que haces en ti, en cuidarte, interna, externamente, en cuidar tu salud mental, en tu trabajo, todo ese trabajo que haces para ti, para cuidar tu energía, sabes que no cualquiera tiene acceso a ese trabajo que tienes, que tiene, que has hecho contigo, ya, quizás antes venía desde la represión, no, porque eres mujer y las mujeres no hacen eso, ya, y por mismo, por ese tipo, por ese tipo de rebeldía, queremos, no, nosotros también podemos, no, no, aquí hablamos desde la conciencia, de, de, el trabajo que, que haces por ti, y quién le das acceso a esa energía, ok, ok, entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras, obviamente, pero, eh, estando más consciente a quién se lo doy y a quién lo merece, a quién lo valora, de, de entregarle, aparte que, psicológicamente, o sea, las mujeres, primero, psicológica y hormonalmente, las mujeres cuando tenemos relaciones sexuales, somos más propensas a, a pegarnos, a enamorarnos, ya, y biológicamente, o sea, evolutivamente, eh, las mujeres, es como, empezamos como, a cegarnos, a cerrar, porque es como, a ver, evolutivamente, cuando tienes relaciones sexuales, están diciendo, te estoy preparando para tener hijos, estoy preparando para tener hijos, es algo evolutivo, ya, estoy preparándome para tener hijos, entonces, eh, tengo, no, no, no quiero verle los defectos, tus hormonas te ciegan, para que no le veas los defectos, y poder seguir, eh, manteniendo la especie, ¿ya? porque si tú le ves los defectos, no vas a seguir manteniendo la especie, entonces, si tú tienes relaciones, relaciones, comienzas a cegarte, tu, tu juicio se nubla, ¿ya? y no puedes ver las red flags, no puedes ver, comienzas como, y te comienzas a encariñar, te comienzas a enamorar, algo que no les pasa a ellos, en la mayoría de ocasiones, no les pasa a ellos, porque sus hormonas, trabajan muy diferente a las nuestras, y también, ¿qué pasa cuando tienes esto casual, casual, casual con muchas personas? Psicológicamente, eh, a las mujeres, comienzan a sentirse como, usadas, bajo la autoestima, bajo muchísimo la autoestima, y te comienzas a sentir mal, no te sientes valorada, te sientes usada, entonces, es algo que no te conviene, ya, de que puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero te conviene, es distinto, por toda esta información, que te acabo de dar, por eso es que, por eso es que, que pasa, que muchas mujeres, que tienen, eh, relaciones sexuales, enseguidas, enseguida con, con, con su pareja, no le puede ver las red flags, y, y no te ha pasado, que es como, todo el mundo le ve las red flags a él, menos la novia, sí, porque ella no lo puede ver, porque ya sus hormonas, la cegaron, se embobó, se embobó, ya está ciega, o sea, no le permite ver eso, ajá, por eso es que, incluso, es estratégicamente, de no tener relaciones, porque si tú quieres algo serio, con una persona, es como, si no tienes relaciones, puedes, tener, tu juicio intacto, y puedes realmente, ver, con la cabeza, antes de entregar el corazón, yo últimamente, he pensado eso también, a mis 28 añitos, y ahí, voy llegando a ciertas conclusiones, de amor propio, hacia mí, terapia, full terapia, y darme cuenta, mucha terapia, mucha terapia, y con mi terapia, un saludo a mi psicóloga, un saludo a mi psicóloga también, es la relación más estable, que he tenido, hace años, te juro, seguimos, no hemos cortado, me encanta, y, yo claro, he aprendido un montón, sobre este, valor hacia mí misma, y, y eso, no, ella no me lo decía, desde este lugar, de empoderamiento femenino, ni desde mujer de alto valor, sino desde el valor, como persona, ella como psicóloga, me lo contaba, y yo así como, es verdad, pero es que mujer de alto valor, es lo mismo, es el valor, es el nombre que le han puesto, es el reconocerte, solamente que creo, yo veo a Tania Luceli, con un cuerpo así, yo digo, uy, y yo, yo no sé si me veo así, como la Tania, o sea, bella y preciosa la mujer, pero digo, como que a mí me gusta ser así, ya, y claro, pero ahí estás reconociendo tu valor, o sea, es que ahí es la forma, de apreciar, cada uno tiene su esencia divina, Tania es Tania, Carolina es Carolina, Belén es Belén, Samara es Samara, y es como, reconocer el valor que tiene, mi esencia, el cuartel es mi esencia, yo no me voy a vestir como Tania, no voy a hacer las cosas que hace Tania, porque eso sería, traicionarme, a mí, traicionar a mi esencia, y ahí no sería, ahí no sería reconocer mi valor, ahí sería copiar a otra persona, ya, entonces ahí no es, y ya cuando tú reconoces ese valor, y esa es la energía que emites, porque ya conoces tus límites, ya conoces lo que quieres, lo que no quieres, te conoces, has trabajado, has sanado esos traumas de la infancia, esos de ahí, entonces, ya es tu energía, y es como tú te reconozcas, y así como tú te reconozcas, sabes, a qué tipo de pareja vas a escoger, y vas a permitir atraer a tu vida, o sea, y a qué le vas a abrir las puertas, wow, y la cuca, todo se fue la mierda de un ratito, perdón, pero de verdad, eh,